Un tiroteo fuera de Bethlehem Café en Blue Springs dejó a una persona muerta el jueves por la mañana, según la policía de Blue Springs. Alrededor de las 11 y 15 de la mañana, los oficiales respondieron a un tiroteo en el restaurante en Northwest Woods Chapel Road. La víctima, que fue encontrada en el estacionamiento, murió más tarde en el hospital. El jefe de policía de Blue Springs, Bob Munes, dijo después de dispararle a la víctima que el sospechoso corrió a un estacionamiento de Taco Bell y KFC e intentó robar el auto de alguien más. La persona en ese vehículo no resultó herida y los oficiales pudieron detener al sospechoso en ese momento. Los empleados de Bethlehem Café se encontraban preparando el almuerzo cuando ocurrió el tiroteo. Un grupo de mujeres que almorzaron intentaron salvar la vida de la víctima, cubriéndola herida y luego la otra dama comenzó el RSP. Hasta que llegó la ambulancia y se hizo cargo. Bethlehem Café tuvo que cerrar sus puertas por más de tres horas el jueves. Las autoridades no revelaron de inmediato la identidad del sospechoso o la víctima todavía están en investigación.